¿Podrías hacer una entrada para este reportaje a lo mírame? A lo mírame, porque tendríamos que levantar una pierna, ¿sabes? No, claro. Sería muy complicado, tendría que hacerte ahí algo... Bueno, mirones, en este reportaje vais a ver un pequeño avance, no mucho, un pequeño avance de la segunda temporada, no os lo perdáis, ¿eh? Vamos a tener historias con el Cid cambiador, por ejemplo. Bueno, ¿te acuerdas que cuando se supone que el Cid murió y con que la última conquista fue montado a lomos de Bavieca una vez muerto? Vamos a ver qué pasa con eso, ¿sabes qué puede ser o no puede ser? Tenemos a Napoleón también, pero lo tenemos aquí en España, en un pueblecito. Tenemos a Cervantes, ¿qué pasa con el Quijote y Cervantes? Tenemos también, tenemos la gripe española, es cierto, es española porque aquí es donde se dijo que hay gripe y en el resto de Europa la tenía callada, ¿no? Tenemos la gripe española que corremos un gran peligro de pasarla a esta época, es un capítulo fuerte también, ¿no? ¿Vamos a descubrir algo más de Ernesto, aparte de que es el padre de Thor quemada? Vamos a descubrir algo muy personal, muy personal, no es malo, tampoco es bueno, pero es algo muy personal mío que incluso es sorpresivo para mí que salga a la luz. Vamos a ver relación con perdidos, hemos leído por ahí. Sí, pero son guillos pequeñitos, son conceptos de flashbacks. Ah, vale, a ver si vamos a ver aparecer un oso polar de pronto. No, ni el oso polar ni la nube negra, pero sí va a haber ese concepto de en un capítulo concreto, esos flashbacks que nos explican la vida en breve de determinados personajes. ¿Va a afectar algo a la ausencia de Rodolfo Sancho? Siempre. O sea, Rodolfo es un grande delante de la cámara y detrás es un ser maravilloso que te hace el rodaje más fácil. Para mí ha sido un descubrimiento como amigo, como persona y siempre se echa de menos. Pero ahora ya está con nosotros, o sea que... No, 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 ya está, ya está, ha sido un impasse, ha sido un kitkat. ¿Cuántas temporadas tú le darías al ministerio del tipo? ¿Cuántas temporadas tienen que tener estas para concluir bien la historia? Yo concluyo cada temporada como si fuera la última. Pues en esta nos dejaste muchas cosas abiertas. Sí, sí, y vamos a ir cerrándolas de aquella manera, pero quiero dejar claro que nuestra prioridad como serie es generar capítulos independientes, viajes por el tiempo y aventura más allá que la trama horizontal de los personajes. Es decir, es más, ¿qué pasa a nuestros personajes a través de la aventura que viven que centrarnos esencialmente en la vida de nuestros personajes? Porque lo que es las tramas horizontales de amoríos, de odios, de tal, yo creo que ya hay muchas series que lo hacen y nosotros vamos e intentamos que no seamos nosotros lo que lo hagamos. En la primera temporada hemos visto a Alonso incluso casi como un ángel de la guarda, de su mujer. Lo hemos visto muy recatado. ¿En la segunda va a haber muchas mujeres en la vida de Alonso? Espero, ¿no? Porque el hombre está pan y agua, o sea que, no, yo creo que va a cambiar un poquito la vida íntima de este hombre. Pero bueno, pero siempre, pues yo creo que sin caer en ningún tipo de tópico, yo creo que encontraremos ahí la manera de que a Alonso veamos una parte más personal de lo que es este personaje. Me gustaría que nos contases una anécdota que se haya vivido en la serie y que no la hayan visto ningún espectador. Hombre, el otro día me pasaba a mí una cosa que de poco no podemos, lo que pasa es un poco su vez decirlo en televisión, pero me pasaba una cosa que no podíamos robar. Tenía que hacer algo así, tenía que decir algo como a la patrulla, decía, tiene usted que viajar a 1920 y tantos. Su visión va a ser intentar que los Estados Unidos y el FBI no se hagan con el ministerio. Bueno, pues no pasa nada, eso no sea con el ministerio. Señores, tiene usted que viajar a 1929, su visión es conseguir que Estados Unidos y el FBI no se caguen en el ministerio. No se caguen, me salió no sé por qué. No sé qué, bueno, a partir de ahí, es que hay cosas que ocurren en Plató, entre los actores, que te dan mucha risa, pero luego sale, si das cuenta, no tiene ni puta verdad. ¿Qué gracia tiene eso? Pues no lo sé, pero no podíamos grabar, yo no podía hablar y la patrulla que la tenía sentada aquí, con ir detrás también, pues tampoco podíamos. Ayer hubo un rodaje bastante complicado porque tenían que atravesar un río para llegar al set y todo el equipo lo tuvieron que llevar, o sea, el agua literalmente por la cintura y los compañeros ayer en noviembre rodando con el agua por la cintura. Yo por suerte llegué ya a una zona que estaba seca y no tenía que, pero ayer tuvieron un rodaje con Juanjo Ballesta, con Pedro Alonso y con Rodolfo y estuvieron ahí dándolo todo y Hector Merino también estaba y bueno, ayer lo tuvieron duro, ayer lo tuvieron duro.